Editorial Ahí está El Bernabéu pitó a Ancelotti y no es la primera vez, ¿no? El aficionado lo perdona todo menos la indolencia El Madrid salió sin intensidad y eso no se puede permitir. Hay que trabajar en todos los partidos. Que el Villarreal merece un respeto. Que ayer le puso la cara roja al Madrid Un Madrid espeso, sin ideas desconcertado y superado. Que no vale con las galopadas de Cristiano. Cristiano no puede con todo. Trabajó a destajo se partió la cara con más o menos suerte pero intentó levantar al equipo. El solito Que aprendan de Cristiano. Que aprendan del mejor. Y Ancelotti debe reaccionar Que Marcelino le comió la tostada que le ganó tácticamente Vaya cambios, Carleto. Quita Isco para poner a Illerra. Así quería ganar el partido. Dejando a Isco fuera y poniendo a Illerra Mendy. Basta de experimentos sin sentido. Basta de buenas palabras. Que hay que salir al campo a morir. A dejarse el alma y el que no corra a la calle un poquito, un poquito solo de disciplina Carleto. Que esto no es un colegio. Menos días libres y más trabajar.